Ah, tú sexy por YouTube, tú sexy por Majore, tú sexy por Sexy, yeah! Ok, vamos al cuarto nivel de Blaster Master Y este es otro nivel infaltable en los juegos de plataformas de la época de los 8 bits hasta los 16 El nivel de las alcantarillas es infaltable en estos juegos de plataformas Es como un requisito más bien, y en esta época no era tan, no era tan, no era cliché, era una cosa original Pero una cosa que se me mentiró si la van a ver después, me encantan estos niveles aquí Como dijo muy bien Gatovicio, pedazo roms, esto parece un juego de 16 bits Que tiene unas gráficas buenísimas, esos decorados del fondo, pasé 8 bits están muy bien Una gran mentira de estos niveles en todos los juegos que yo he visto es que el agua es azul cristalina Esto es una alcantarilla, por Dios, esta agua debería ser café así, marrón, así llena de orines, de chichi, de caca De todas las cochinadas, pero siempre la ponen azul transparente Sobre todo los bitmobs que uno está, uno está andando por ahí, a veces llega el agua hasta la cintura Y todo azul transparente Este nivel es bastante, ese es más laberintesco que el resto Pero yo me conozco el camino, vea, aquí ya se sabe bien que son las alcantarillas Por alguna razón nunca están funcionando Esas manchas negras deberían ser café, eso con estos arañitas, que sean arañitas con ojitos Y ya, yo me sé el camino, hay que bajar aquí, hay que irse a la izquierda, pasar dos caminos a la izquierda Después caer todo y hacia la derecha Mira, me moría Yo la primera vez me metí una pérdida que duré media hora, 20 minutos, 90 minutos buscando la entrada al jefe Casi que no la encuentro Ah, mientras voy aquí avanzando porque esto no es tan difícil como parece, esto es más bien sencillito Vamos a mandar saludos Saludos a el que ha regresado, el hijo pródigo, volvió a YouTube, el Ferz81 Si es Ferz81, pues Ferz algo Ferz volvió a YouTube y acabo de ver su video del Uncharted 2, muchas gracias por ese juego, se lo pedí Yo aquí nos quedamos un ratico cargando el motor, porque aquí hay que volar aquí una partecita Aquí vamos a cargar el motor Saludos a Ferz que subió el Uncharted 2, muy bien comentado Como siempre, el hombre comenta muy bien grabado desde la pantalla del televisor En el LCD se quedan muy bien grabados esos juegos Yo creo que voy a volver a grabar algo así desde la pantalla de mi monitor Un juego de 360 Saludos a Ferz, nos comentó muy bien, él es amante de los paraguayos Entonces, saludos a él, pues lo jugó muy bien, ojalá que siga subiendo videos Ojalá que se siga animando para subir videos Ojalá me comente el mío Saludos también a PSXLive Y les veo aquí abajo, en la descripción del video voy a dejar un enlace para Aquí ya llegué a la parte del jefe, si ven, no era tan complicado Un enlace porque PSXLive está metido en un concurso para ganarse una laptop De lo que hay que hacer es botar por el video de él, ya solamente botan y listo Entonces, para que apoyen ahí al Makarok, que se cree ganar una portátil Para calentársela entre piernas, según dice él, entonces eso me preocupa Que yo no entiendo Eso Esa es la parte donde hay que volar, también hay que volar cuando Jack mata al jefe Para devolvernos Saludos también a Nintendo, es que han adquirido muchas cosas nuevas en estos días He visto muchos videos de las adquisiciones nuevas que ha tenido el Nintendo Aquí, oh, estos zancuitos me la vuelan, son los peores enemigos y estos de la meta Menos más que aquí son, son generosos con la sangre, vea Muy generosos con la sangre Aquí me bajo y aquí está la entrada del jefe Este nivel de Slip es más duro hasta ahora Sobre todo porque en los caminos estrechos sí tengo los enemigos más mamoncitos Que son estos soldaditos Estos robots, estos robots son los más mamoncitos de matar Menos más que tengo Ay, verdad que el último jefe me quitó un punto del arma Cuando el arma ya no atraviesa las paredes Puede ser un problema, todos estos caminitos Hay que andar muy despacio Aquí yo, aquí se activo el análogo Se me hace más fácil con el análogo Porque esta cruz de este control chino como que no es muy buena Eso Aquí vamos despacio Se dan el poder de esos enemigos Si me meten un tiro, me embalo Me meto, me jodo aquí Me meto un tiro prendo en este ataque Y esos soldados son re duros de matar sin este poder Ay ¿Sabes cómo me pasó por un lado? Dios mío, santísimo Casi Saludos a Yahua que está haciendo un gameplay del Resident Evil 4 Yahua Style ¿Sabes cuándo vas a comentar? Saludos también a TulioX y a Ferocazeta Que los dos están haciendo un gameplay del Metal Gear Solid ¿Cuál de los dos lo hace mejor? No sé, porque los dos lo comentan súper bien Van apenas como en el principio del juego A los dos les nota que les encanta el Metal Gear Uy, Kiko, en estos caminos estrechos con estos enemigos Se los usa AOSXX, AOSPRIK, A PEDRITO ¡Uy, cuidado! Ay, ellos están nerviosos jugando esta vaina Los usa Mega Berser que está jugando el Mega Man Command Mission En el emulador de Playstation 2 para PC Muy bien emulado se ve ese juego Cuando tengan la G-Force y la 3D RAM Le intento emular el Play 2 Otro caminito estrecho Ya tengo el arma maximizada Ya es mucho más fácil cualquier cosa aquí Saludos también a Repas Que está haciendo un juego de naves Me parece, tengo que checarlo También tengo pendiente un netplay con Repas Vamos a ver, digamos Mario Kart Online En el ZSNES O algún otro juego en netplay Que man quiere poner un netplay conmigo Si no lo invito a un video También grabé un netplay con PauliusX Pero no sé si subirlo Porque ese netplay Ahorita que me puse a revisarlo Quedó bastante ¿Cómo decirlo? De manera educada Un poquitico gay Pero Un poquitico pasado de homosexual Ese video Entonces Uy, me caigo aquí Uy, me caigo aquí Para matar a esta pinta Ay, casi que no dice Saludos también a Tairetsu A Chana, otra gente parece que arregló su problema Ya puede volver a comentar los videitos Saludos también a Reploy95 Uy, me ha suscrito que es actor de las películas de Tute Tute es el director de cine Tipo Steven Spielberg de YouTube No dejen los gameplays Tute Aquí, aquí sigue el jefe Este, yo pensé que es el último jefe Yo pensé Yo llegué al final del juego Este es tan cortico Porque vea Este es el sapo Este es el sapo Desde el intro Yo pensé Yo sé que el sapo tan fácil No, no, el sapo solamente me va a abrir el camino para el mundo Con un mundo subterrano mucho Con jefe es mucho más difícil Esta es una secuencia Lengua, bolitas y llama Aquí saca la lengua Y es con la granada Se le pega a la boca Porque en el tiro normal Me demoraría mucho Eso, así se va Aquí se le da la flama De si no me le puedo acercar Se le da la flama, listo Hay que tener mucha paciencia Por lo cierto Por los alticos Que mantienen que más de posición el sapito Entonces queda muy dura Comerle la granada a tiempo Vea aquí Este es el que hace con la granada Aquí al lado del sapo Y va a pasar a mi mamá Va a pasar a mi mamá ¡Salude! Eso Ojalá que quede la voz de mi mamá Ahí Ay, sí No me puedo acomodar Es cuestión de paciencia Estoy nervioso Estoy nervioso Jugando Ese muñeco Con el análogo Que hay como Voy a empezar de manejar aquí Eso Paciencia Y tranquilidad Mientras mato a este man Que ya me le conozco Con la secuencia Saludos a Tecopito A Roshite Casi me pega la flama A Gaspar A los Gasparines Saludos a todos Mis suscriptores fantasmas Que ya son como Mil Trescientos Suscriptores fantasmas Que tengo Gasparines Ya no tengo Los fantasmas Porque tengo Mil doscientos Que me acompañan En todos mis videos Sobre todo Saludos a los 30 o 40 Que ven los videos Pero no me comentan Quienes eran esas personas No me acuerdo Es pasar Quienes son Ni idea Son todos Gasparines De todos Gaspar De los videos Saludos también A Smoker Mega Drive A Leo Que siempre tiene sus pickups De cada mes Es un hombre re fan De Pokémon Respeto mucho A los fans de Pokémon Pero no comparto Su gusto Por el juego Saludos también A Mister Goku Siren que sacan el Penny Ray Ojalá lo acabe Saludos también A todos los de A Esto lo maté Si de paciencia Con ese en esta parte No se han aburrido Mucho ahí Y cojo el item Más inútil De todo Blaster Master Ahí te les digo Porque Aquí lo que hay que hacer Es devolvernos Hasta el principio Menos mal Aquí no hay que pasar Otro nivel La salida está Aquí en este mismo nivel 4 Está la salida Al 5 Me pego este con él Yo creo que me quito Un nivel del arma Este hijo de madre Sancudo Bueno ¿Qué he estado haciendo? He estado viendo La Mundial Sus 20 Que están marciando Aquí en Colombia Claro que la inauguración Estuvo bastante regular Esa inauguración De la Mundial Sus 20 Me dio vergüenza Todo súper súper mal hecha Pero de todos modos Los estadios están muy buenos Los partidos están buenos Colombia ganó 4-1 Quedó contra Francia Entonces vamos bien Hoy no estoy con un partido Contra Mali Entonces yo creo que También lo podemos ganar Arriba Colombia Carajo Ayer vi el de Argentina Con Inglaterra Lástima que no pudo Meter gol A los argentinos ¿Qué les pasó? Muchachos A la selección argentina Sus 20 Yo pensé que iba a estar Mábulo jugando ¿Y qué? ¿Qué más he visto? He estado ¿Qué películas he visto Hoy últimamente buenas? Les recomiendo Una de Liam Neeson Que se llama Identidades No Se llama Desconocido Algo así Que le da amnesia Es de la última película De Liam Neeson Que está muy chévere Me la dico Y mi mamá Está muy chévere De terror ¿Qué me he visto? Quedó aquí Cuidado Me vi una película Pero no me sé el nombre De la de Liam Neeson De una actriz alemana Que estuvo en La supremacía Born Las películas de Jason Byrne La novia de él Que es una pelada alemana Que está en un metro Y aparece como un tipo Todo de forma En que empieza a matar A todo el mundo De una forma bien gore Estuvo muy buena Me la vi en Tefilmson De pura suerte Me encantan las películas De terror Las gore Sobre todo Ay mira Se me fue el carro No, no importa ¿Y qué les digo? Ah, estaba muy enganchado Facebook No sé Al principio No quería hacerme Mi ¿Cómo se dice en Facebook? Mi Mi muro de Facebook O mi cuenta en Facebook Pero estoy que yo Todos los días Me meto a ver Qué soy yo La gente En qué me han etiquetado Y no Sobre todo Ahí está mucho Etiqueta mucho Shock and call Kingandore está mucho en Facebook También está mucho Tute Tute heavy Más que en YouTube Lastimosamente No, están casi todos mis amigos Están aquí Taichu Si le habéis una cuenta en Facebook Entonces a mí contento Porque mi gurú Mi luz en el camino El hombre que guía mi vida Que es Taichu Que me enseña todas las cosas Que debo saber de la vida Y hace su cuenta en Facebook Entonces me puede guiar Cuando tengo alguna duda Recuro siempre a Taichu Uy, cuidado, saludos No le mandé saludos a Taichu Ya le mandé saludos A mi speech No le puedo dejar de mandar saludos La amiguita mía De YouTube Que está enganchada Con el infamoso En el camino malo A ver si le gusta Hacer la mano En esos juegos Hacer mandales a la gente No, yo es más efecto Estoy por el camino De la virtud Haciendo todas las cosas buenas De más efecto No sé por qué Me encantan esas cositas Y aquí voy subiendo Ya casi llego Estos son cosas mamones Pues no No son tan complicados Vea Este me quería disparar Y me Ay, me quito caro Pero me dan la P De una Saludos a Clouderhead Ah, pedazo roms O sea A todos mis haters También Y ya Eh, de fecha También hay que mandar saludos A todos los que me odian En YouTube A todos los que me odian También saludos a ellos Que me dan fuerzas Para seguir haciendo estos videos De alguna forma Y aquí ya van a llegar A la Es el ítem más estúpido De Blaster Master Es por esto Vea Ah, mientras Está saliendo Diciendo La llave Me dan una llave ¿Sí hay que subir la llave? La llave solamente es para esto Vea Ahí dice Key a la izquierda Key Una llave Y solamente es para abrir Estos dos candados Para nada más sirve El poder más inútil De Blaster Master Bueno Este Gameplay Le está viendo muy bien Le está viendo mucha gente Y este Gameplay Está tan bueno Que se ha ganado El sello de calidad Villacruz 17 Entonces es un gran honor Que mi Gameplay Se haya ganado Ese Ese honor Aquí esta parte Es con el pilotico La única parte Ah Aquí sale el pilotico A abrir la puerta Por el otro lado Es como ese chiquitico Todo enanito Que lindo Me recuerda Yo no sé Como al Al Me llamó a ese juego Que era todo chiquitico Eh Que era todo duro Que nunca me lo pasé Ven no me acuerdo Al pitfall Es algo así Aquí abro la llave Eso Me meto al tanquecito Y para eso Para eso Mátense de comer Esa me pasa Para hacer El agua Agua caca Eso fue todo Recuerden no dar limosna Si no les gustó Como es un chicle